¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? ¿Gozas con tu trabajo? ¿Por qué lo digo? Porque a veces a algunos parece que el trabajo es una especie de castigo, les resulta muy cuesta arriba, muy fastidioso, muy aburrido. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, el trabajo es una fuente de desarrollo de virtudes. Por ejemplo, podemos desarrollarnos en la eficacia, en el orden, en saber jerarquizar el trabajo, o sea, yendo de lo más importante del día a lo menos importante, o a veces aplicar la fortaleza cuando nos cuesta, es arduo y hay que sacarlo, pues hay que sacarlo, ¿verdad? Nos ayuda a crecer en el aprovechamiento del tiempo también, de saber sacar el trabajo pronto y bien. Buscar poner la alegría al inicio de cada semana, por lo menos a mí me ha dado muy buen resultado, el abrir la agenda, planear toda la semana y decir, hombre, qué interesante, voy a verme con este amigo, a ver esta junta, voy a escribir sobre esto, voy a hacer esta gestión. Así que, pues es una buena manera, yo creo, de arrancar la semana con alegría, con entusiasmo, y evitando todo lo que suena estrés, ¿no? ¿Cuándo se genera el estrés? Pues cuando se trabaja contra el reloj, o cuando no se acepta que el trabajo planifica al hombre. Bien llevado el trabajo debe producir bienestar, satisfacción, no olvidar que es un medio de superación personal, un medio de sustento para él y para toda la familia, y una colaboración al bien común de la sociedad. Ya la misma Biblia dice que el hombre ha nacido para trabajar, eso es nuestro modus vivendi, nuestro quehacer habitual, y que hemos de amar profundamente como lo más querido, como lo que nos realiza como personas. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. Raúl Espinosa.